La Procuraduría de Justicia en el Estado presentó a los 29 custodios que estuvieron involucrados en la fuga de reos del Cerro Zapodaca, tal la reina que dejó 44 muertos. Gracias por ver el video. Lo que arroja en las investigaciones es por lo que se consignaría ante el juez de una causa y también determinar que son 29 en este momento, no descartamos que se pueda ampliar este número de personas o bien descartar algunos. Las investigaciones han arrojado que sí hubo participación, algunos directamente a acción y otros participaron de manera omisiva en la fuga. Además, recordarles que estamos también investigando el tema de los homicidios que se cometieron en el interior del penal, que hasta este momento, por lo que podemos deducir, muy probablemente no se trató de riñas, sino que fueron ataques directos hacia ciertas personas que se notaron. En el caso de los mandos, ¿fue omisión o fue participación directa? Bueno, todavía no tenemos las investigaciones, pero sí hay participación. Gracias. 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 Gracias.